Mi nombre es Silvia Sandey. Me gradué en Lengua y Literatura Española en Santiago de Compostela, Galicia, en el norte de España. Me mudé a KU para hacer el máster en Lengua y Literatura Española y me he graduado este mayo y ahora voy a hacer el doctorado en KU también. Vine a KU porque era la mejor opción que tenía. Tenía un buen trabajo porque enseño español a alumnos universitarios y además de eso también puedo hacer mi máster. Entonces es un dos por uno. Tengo educación y también trabajo.